En la superficie, que en zonas altas, más frío en el valle que en lo alto de la montaña, al revés de lo que suele ocurrir, inversión térmica. Y eso actúa como una tapadera. Y en fotos como estas también se puede observar, y lo pueden observar ustedes. Cuando vean una columna de humo de una chimenea, de una fogata, llega el humo, va ascendiendo, se encuentra con esa tapadera y se extiende. Esta es la inversión térmica y eso también es lo que hace que, si en lugar de humo tenemos partículas contaminantes como las grandes ciudades, pues se extiendan y no puedan dispersarse, no puedan escaparse de las montañas.